Esto es la calidad 5 estrellas, Super Dengue. Damas y caballeros, bienvenidos al espectáculo de Super Dengue. Síganla pasando a gusto. Seguimos adelante con más y mejor música de Don Pedro, Super Dengue. Don Pedro Pérez, Super Dengue. Ese dólar y toda la banda, bienvenidos. Los Gatos del Lago del Fondo. Hola, la gente de la Argentina, bienvenidos a este bonito concierto musical de hoy. Vamos a bailar uno de los temas ricos, inmediatamente después los saludos. Y bueno, pues hoy nos da bastante gusto estar entre todos y cada uno de ustedes. Y qué mejor en este cierre de campaña, que bueno, pues hemos sido invitados con José María Tapia y toda su comitiva. Queremos agradecer la invitación y queremos agradecer la banda de todo lo que es el barrio Tacuba, colonias circunvecinas, por habernos aguantado tres días. Y mira, hoy todavía tenemos un chingo de banda a gusto, felices de estar con ustedes, jóvenes. Así que vamos a bailar una rola sabrosa en esta noche. La presencia es Super Dengue. ¡Vámonos! ¡Guaracha del Bailador! ¡Llegando bailadores comay, por los caminos atascados! ¡Y llegando bailadores comay, por los caminos atascados! ¡Sabe! ¡Ay, cuate que en el boío del barrio! Lago superior esta noche. ¡Ay, cuate que en el boío del barrio! ¡El barrio! ¡Cocaluz, el gallo, el remo! ¡Ya está en la mujer! ¡Solido de sensación, Pensil! ¡Ya está llegando el gentil! ¡Vámonos! ¡En la Pensil, Nacho, a los chinos! ¡Venus, Silveti, el abuelo, Liti, Mamado, Pigua! ¡Y llegando bailadores comay, por los caminos atascados! ¡Ese grieciano y el conco, Iván! ¡A la comadre caruca, con tres, siete y suelto! ¡Y a la comadre caruca, con tres, siete y suelto! ¡Sale! ¡Ya está salgo, si a la yuca! ¡Ya está el moco, padre Choc! ¡Y a Juan Ramón! ¡Venga para el chino y la banda del catorce en la Argentina! ¡Fueba! ¡Y llegando bailadores comay, por los caminos atascados! ¡Y llegando bailadores comay, por los caminos atascados! ¡Vamos a echarle ganas, señores! ¡Vamos a echarle ganas, señores! ¡Venga! Hoy lucen tu cua ya verá, tu cola y tus maciertes ¡Venga! de Daniel Cabrera, Pescado Héctor, Roquero, Dañán, Perro León y el Chava, Banda de Carrera, La Banda de los Ojos Rojos, Banda Púrpura, Son los guajiros, no tienen cuándo acabar, Vanesa te andan buscando, Fue caballero desde el tiempo color, Y llegando bailadores como ahí, por los caminos tachos, Perro León, Banda de la Argentina esta noche, Por los caminos tachos, Perrona camina, Es el loco Robert Daniel, La Chula en negro, Quique, Cuarta de Amer, El cabo la busca Vanessa, Saludos a Chillón y su esposa Vero, E hija, Alina y hermosa Noemí, Llegaron los cachondos de Javier esta noche, El sábanas y el Perro León, Pasamos muchos a poco a pocos, Montoneros, 100% sonideros, Soño, Petra, Pelos, Moja, Alan, El chillón, Los echamos a ir, Otra cosa, Otra cosa, Venga el sabor, Como dice, Sonido de Chen Chen, Lo andan buscando, Fue pa' gente, Suave, 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 dice, Vamos pa', Chávez y Perro León, Fata de la Argentina, El cuñao, Chávez, Paulito, Siempre en su peneque, Barrio en Zagatito, Presente a huevo, Matalín, Y llegando a bailadores comay, La banda del lago superior esta noche, Y llegando a bailadores comay, Por los caminos atrás, Como dice, El pongo, El lítiple y el huino, No han cesado de tocar, Es que así son los guajiros, No tienen cuando acabar, Es costumbre caballero, Como dice, La linda y hermosa tavera, Latin Kings, El socio de la palmarihuana, Por los caminos atrás,